Hoy, 17 de noviembre, estamos celebrando la fiesta de Santa Isabel de Hungría. Esta duquesa de Hungría que dejó toda la riqueza al enviodar y tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, tiene una historia muy apasionante. Desde este Real Monasterio de Descalzas Reales de la Ciudad de Madrid, vamos a ilustrar un poco la figura de Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría nació en el siglo XIII, en 1207, en Presburgo, Hungría. Según la costumbre del tiempo, a los cuatro años fue dada en matrimonio al hijo del rey de Turingia. Al morir Hernando, pasa a ser prometida a su hermano Luis IV, que sería llamado Luis el Santo. En la corte de Turingia había muchos conflictos, muchas infidelidades e intrigas, pues Isabel aprendió con resignación, con oración y con un buen hacer a poder disponerse a la vida matrimonial que sus padres le habían impuesto. Ella obedeció. Tuvo tres hijos de este matrimonio. El primero fue su hijo Hernán, que sucedió a su padre. Luego su hija Sofía, que fue la gran duquesa de Brabante. Y luego su tercera hija, Gertrudis, que llegó a ser la santa Gertrudis de Altenberg. La historia de Isabel es desconcertante para la nobleza de su época. Vestía modestamente, combatía las infidelidades, repartía su riqueza a los pobres. Su marido, al ver esta gran demostración de caridad y cristianismo, la apoyó en todas sus obras. Incluso se cuenta que llegó a amonestarla por fatigar mucho su cuerpo con las penitencias y los trabajos. Su marido muere camino a las cruzadas de apeste. Al morir este, su cuñado, pues la destierra a ella y a sus hijos del trono. Y ella, con sus damas de corte, se van a un monasterio y empiezan una vida religiosa. Hay que entender que la vida religiosa, como la entendemos hoy, no tenía una garantía para las mujeres. Así que Isabel, en pobreza, siguió viviendo en el mundo, llevando una vida austera, repartiendo todo lo que tenía. En un monasterio de este, llamado de las descalzas reales, se protegía a estas mujeres en la vida religiosa. Isabel murió a los 24 años de edad, el 17 de noviembre de 1231. Hay una tradición muy hermosa que un fraile franciscano, dicen que cayó de un pozo y estuvo enfermo. Pero vio a Isabel vestida con un traje radiante. Y le pregunta por qué estaba con ese traje radiante y no con el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Y ella le dice, es que voy para la gloria. Y dice, acabo de morir a la tierra. Así que el día 27 de mayo de 1235 fue canonizada con gran ovación del pueblo y de la Iglesia. Hoy celebramos a Isabel, Elizabeth y a todas aquellas que celebran este nombre de esta gran santa franciscana. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que como ella ardió en amor por Dios, también nosotros lo hagamos en nuestras realidades personales. Feliz día de Santa Isabel de Hungría. Feliz día de Santa Isabel de Hungría.